Y bien, el día de hoy, damas y caballeros, nos encontramos nuevamente aquí en La Goretti. Obviamente venimos a entrevistar a gente. Vénganse, vente. Ah, caray. Espérate. Vamos por este lado. A entrevistar la raza nueva que va llegando aquí. Amigo, ¿de dónde eres? De Honduras. ¿De qué parte de Honduras? Del Empirón. ¿Cuándo llegaste? Apenas ahora. ¿Sí? ¿A dónde vas? De Ocupachalán. Pues vamos a ver cómo está la suerte para arriba. Ah, muy bien. Ya está. Suerte, mi amigo. Gracias. ¿Qué tal? No, amigo, ahorita traigo a él ayudándome. Gracias. A ver, te entrevisto. ¡Ándale! Le da miedo aquí a la raza. Amigo, ¿de dónde eres? ¿Qué le dijo? ¿Eh? Amigo, ¿de dónde eres tú? ¿No qué? Aquí está, que es el entrevista el que está. ¿Cómo ha estado? No, bien, bien, gracias. ¿Listo para comer? Exactamente, listo para comer. Eso, ya está. Pásele, pásele. Porque si no... No, ya no. Por eso le digo pásele, para que coma. Ah, bueno, bueno. Cheque, pues. Cheque, cheque. Vamos a ver a quién más vemos en la fila. ¿Quién más platico? ¿Usted dónde es, caballero? Yo soy de Nicaragua. ¿De Nicaragua? ¿A dónde va? Ah, acostumbradamente a comer mientras prefigo un trabajo. Ah, ¿no va a Estados Unidos? No, yo no. Ando buscando jales. Ah, usted anda buscando trabajo. Muy bien. ¿Usted, caballero, de dónde es? No, no quiere responder. Hay gente un poco... Caballero, ¿cómo ha estado? ¿De dónde es usted? No, eh... ¿Eh? ¿No qué? No, no quiere hablar. Caballero, buenas tardes. ¿De dónde es usted? De Honduras. De Honduras. ¿Cuánto tiempo tiene por estos rumbos? ¿Siete años? ¿Siete años? Llegó hace siete años. Sí. ¿Va para el sueño americano ahora? No, ahorita... ¿Cómo queda? ¿Cuatro años más? ¿Cuatro años más? Me dejaron diez. Tengo fenomenal. Ah, ya me acordé de usted. Usted, ya lo platicamos con usted. Ya está. Ándale. Ok. Hasta luego. Pues está el viento bien fuerte aquí afuera del Agoretti. Amigo, ¿cómo estás? Ya te dieron chanclas. Mira, el amigo que no traía zapatos, ya trae chanclas. Vamos allá con los amigos a ver si quieren platicar con nosotros. ¿Qué ha habido, caballero? ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. Saludos. ¿De dónde son? De Honduras. ¿De Honduras? ¿Y a dónde van, mi amigo? Nada, pa, habitamos. A ver, les da pena a tus amigos, ¿verdad? Como que corren. Son penudos. Sí. Sí, modo. Oye, amigo, ¿y qué onda? ¿Hacia dónde te diriges? Mira, te quieres saludar aquí el amigo. No, pues... Ya todos vamos buscando lo mismo, pero ahorita ya tenemos buen rato. El American Dream. Ah, sí, mojo. El sueño americano. ¿Hablas inglés, pampá? No, me... Pero, pues, aprender si se puede, ¿no? Ah, sí, queriendo. Todo queriendo. Todo queriendo el interés. Oye, ¿y quién te espera allá? ¿O quién te invita? ¿O qué onda? ¿Cómo le haces tú para...? A ver, amigo. Si no es ríos fácil, no es solo. ¿Eh? Amigo. Ah, ¿te van a esperar ahí en Estados Unidos? Sí, a ver. ¿En qué parte te van a dar cabida? En Texas. ¿En Texas? ¿Qué vas a ir a hacer, mi amigo? Trabajar. ¿En qué quieres trabajar? De lo que sea, de lo que salga. Oye, amigo, ¿y tú cuál es tu más grande ilusión? ¿O cuál es tu meta en tu vida? Mmm, hacerme una casa, algo así, tener algo de qué vivir. Tener algo de qué vivir. Sí. ¿Cuántos años tienes, mi amigo? Tengo 20. ¿20? ¿Cómo te visualizas a tus 30 años? Que no seba, que sea la voluntad de Dios, no. Pero no... No pone, dispone. ¿No quisieras tener, no sé, ropa, casa, carro, moto, bicicleta, qué sé yo? Sí, es todo lo que uno quiere, pero a ver cómo nos va. ¿Sí? Sí. ¿Tienes ambiciones en la vida? Sí, exacto. ¿Cuáles son tus ambiciones? Tener una casa, vivir mejor, ya no trabajar para nadie. ¿Describe vivir mejor para ti? Pues no trabajar para nadie, ya, después volver al país de uno y tener uno de qué vivir, pues. No andar trabajando para nadie más. ¿Ya has trabajado con mucha gente? Sí. ¿De qué has hecho, mi amigo? No, pues, sí, hago varias cosas, albenilería, he trabajado en muchas cosas en mi país. ¿Tienes experiencia? Sí, más o menos. ¿Cómo te imaginas? ¿Tú crees que te va a cambiar la vida cuando llegues allá, al otro lado? Que hagas lo que Dios quiera con nosotros. O sea, tú no tienes ningún plan de tu vida, no tienes propósito, pues. No. Tú vives al azar. Sí, bueno, algo así, no sé. ¿Sí, vives al día? Sí, exacto. ¿Ahorita cómo has venido sobreviviendo desde que llegaste? No, pidiendo y todo, ayudan bastante a los mexicanos, pidiendo. Me rifé bastante pidiendo hasta acá porque casi no tenía nadie que me apoyara tan, demasiado. ¿Has batallado, mi amigo? Sí. ¿Has sufrido? Sí. ¿Y con quién vienes en este camino? Estaba andando con el chelito, aquel güerito que les dije a usted. Ah, ya sé. Es penoso. Es penoso. Ven para acá. Le da pena. Sí, tiene pena. Oye, este, mi amigo, ¿y tú a quién dejas allá en Honduras? Ajá. ¿Es de Honduras, verdad? Sí, no, nada más tengo mi papá y mi hermano y una hermana, nada más nosotros, nada más me crié con mi papá. Ah, ya sé. ¿Y qué hacías allá? ¿De qué trabajabas? Dices que... De, bueno, recientemente cuando me vine estaba trabajando de albañilería. ¿De albañilería? Sí, recientemente. ¿Y qué más tienes experiencia? ¿En construcción, en general? ¿De construcción? No, he aproximado varias cosas en construcción. ¿Tú no sabes a qué ciudad llegar, verdad? Todavía. ¿No tienes nadie en quien te reciba? ¿En Estados Unidos? Sí, cómo no, ya se lo digo. ¿A qué parte de Texas? Texas, no, no me recuerdo la dirección muy bien porque son bien complicadas las direcciones. ¿Pero la ciudad? La ciudad, no, es necesario que uno me esté diciendo. Bueno, no, no es necesario. Si tú lo quieres mantener en privado, yo respeto eso. Oye, amigo, y este, tú, ¿cómo te imaginas que va a ser allá el país? ¿Cómo lo visualizas según lo que te cuentan? Pues no sé, dicen que uno nada más va a trabajar y a trabajar va porque con los gringos es complicado, pero no sé, no tengo idea, más o menos. ¿Eres bien trabajador? Sí, me gusta trabajar. ¿Eres responsable? Sí. ¿Llegas a tiempo a tu trabajo? Sí, siempre, contando 20, contando 20. Eso, amigo, eso es como debe ser la actitud. Ya está, mi amigo, ¿saludos para quién? Nah, pues para nadie. ¿A nadie? Nah. ¿No tienes a nadie que extrañes, que le quieras mandar un mensaje de amor? Nah, no, no. Ya se imagina, Cupido no está. ¿No dejaste a ninguna muchacha por allá? Soltero. Soltero. ¿Y qué pasó con tu mamá? Nah, pues, nada, es una larga historia. Sí. ¿Se fue de muy pequeño? Sí, ya, 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 como unos 16 años ya por ahí. Ah, tú estabas como de cuatro o cinco añitos. Sí, ya, 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 ya. Sí, ya, 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 ya. ¿Y te quedaste tú con tu papá? Sí, nada más con mi papá. ¿Con tus hermanitos? Sí, un hermano, un hermano mayor y un hermano menor. No, pues, mi amigo, echarle ganas en la vida. Sí. Ojalá que llegues a tu destino. Sí, gracias. Oíste, cumplas tus propósitos y tus sueños. Sí. Échale ganas. Claro. Órale, suerte, gracias. Vamos con el güero. Caballero, ¿cómo estás? Donde, compadre, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿de dónde es usted? Saludos, así saludamos aquí. Es el micrófono, no se asuste. No, 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 es que mi cliente es que andaba con él. Ah, ¿y usted de dónde es, caballero? ¿Ah? ¿Usted de dónde es? No, yo soy de Honduras, hermano. Ah, Honduras, ¿para dónde? También para el sueño americano. No, yo voy a Tartamento de los Ojos. ¿A dónde? Aquí a Reynosa. Ah, Reynosa, usted ya lo había platicado con usted, ¿verdad? Claro, sí. Muy bien, muchas gracias, caballero. Gracias, buenas. Vamos a hablar con el güero. A ver, dígame usted, ¿cuál es el propósito de su visita con un servidor? Porque yo vendí un pan a... ¿Eh? Y me he conocido. ¿Perdón? He vendido empanadas aquí. Y me has conocido. Ajá, sí. Cierto. Cuéntame. Me cobran piso. No me digas. ¿Cuánto le cobran? ¿Renta? Aquí en Lagoreti. ¿Diario? Sí. ¿Cuánto le cobran, caballero? No me he cobrado nada, pero por eso soy alcohólico. Ah, pues yo pensé que le me dijo que le cobraban piso. Ahí. Entonces, ¿a qué se refiere con que le cobran piso? El padre Felipe me cobró. ¿En qué sentido? ¿Cómo le cobra piso el padre Felipe? Él le cobra todo. ¿Cierto o no? ¿Es mentira? ¿Es mentira? No, mentira serás tú. ¿Cómo, caballero, es mentira? Sí, es una mentira. Nos proveen alimentación, nos proveen la comida allí, pero no cobra nadie. Nunca me han cobrado. Yo tengo un año aquí esperando de que la familia se recupere allá en Estados Unidos para que me manden a traer o ver los medios, cómo puedo ingresar legal allá de Estados Unidos, pero no, nunca me han cobrado un 5. Yo tengo un montón de tiempo. Pues he pasado un mes, me he retirado, he ido a, cuando he conseguido trabajo permanente, me voy. Y regreso, regreso. Y siempre le dan albergue. Sí. Ellos son muy, muy amables y respetuosos con nosotros. Incluso yo, yo soy evangélico. Él le ha hecho un mentiroso. Yo soy evangélico, pero no, eso no me indica que yo voy a mentir. Claro. No puedo mentir, nos han tratado muy bien. Ellos, hay una regla así, que tiene que ir a misa. Claro. Y hay gente que se molesta por eso. Y no pueden tomar, obviamente. Sí, exactamente. Si andan en estado de ebriedad, no lo dejan, que es el conflicto. Claro. Si quieren, regreso. Ahí voy, ahí voy. Déjame terminar de platicar con él y voy con usted. Ah, se ha hecho un mentiroso. ¿Y a qué parte de Estados Unidos va usted, caballero? Bueno, será donde Dios disponga. Él es un mentiroso. Estoy en... ¿Por qué dice usted, caballero, que es mentiroso? Vamos a hablar ahí con ella. ¿Con quién? Con la que... Tú eres un mentiroso. Pero espérese, cálmese, no se altere. Yo ahorita vamos y platicamos con él. A lo mejor el caballero me está dando su testimonio y a lo mejor a él nunca le han cobrado. No. ¿Por qué le van a cobrar? Si no es más que una persona que te... Eres un mentiroso. Bueno, caballero, déjeme terminar de hablar con el joven y luego platico con usted y vamos con la caballera. Nunca vas a ir. ¿A qué parte de Estados Unidos quieres llegar? Mire, 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 quiero llegar a Nueva Jersey porque yo quiero prepararme en el evangelismo. Le he pedido a Dios ingresar a Estados Unidos para poder tener de qué vivir allá en Honduras porque en Honduras las empresas, todas las empresas privadas, este... toman como un requisito, casi todas las empresas, trabajar el día domingo. El día domingo que uno le dedica al señor es el día que le quitan a uno. Y todos los trabajos, la mayoría de trabajos son a 12 horas. Le quitan el tiempo para poderse congregar a las iglesias. Yo prácticamente pertenecié a una iglesia desde el 2012 y todo el tiempo casi solo he ido, casi solo por ratito, digamos. Claro, entiendo. Ven para acá. Y mi punto de vista es que voy a ir donde Dios me permita llegar, sea Houston o Nueva Jersey. Dios me lo bendigo yo, mucha suerte, lo esperan allá, ¿verdad? Que el señor lo bendiga y lo guarde siempre. ¿A quién deja allá? Eres un maldito mentiroso. No se enoje. Bueno, no se preocupen, señor. Señor Jesucristo, me trataron así, yo no me molesto. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios me sacó de ahí también, a mí. Se lo digo para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, yo era un alcohólico también. Gloria, gloria. Sí, lo bendigo en el nombre de Jesús, que Dios me lo bendiga y lo guarde. Gracias mi amigo, Dios te bendiga. Muchas gracias. A ver, cuénteme, ¿vamos con quién? Señor Jesucristo, me corrió el paris, yo leí pediquillo. ¿Sí o no? ¿Me corrió o no? Ah, dice que lo corrió, el dijo que lo había corrido. ¿Enfrente de ti? No, enfrente de mí no. Con el micrófono, cuándole. ¿Cómo va a ser eso? No, 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 enfrente de mí no. ¿Qué dijo? Que ya no podía vender aquí. ¿Cierto o no? Él dijo que ya no podía vender aquí, no es cierto. ¿A mí? Tenían mis mis marmises. Córtale, por favor. Estoy grabándolo a él. Ah, bueno. Sí, no se preocupe, mira, ahí está. Porque él... Tú eras mi vecina. Sí, pero... Me cobraba pecho, ¿sí o no? ¿Usted no le pasa? No, no. Bueno, gracias caballero. Digo, gracias. Vamos a continuar. Este, a platicar. Pues bueno, ya vieron ahí el señor un poco impertinente, un poco prudente. Ven. Caballeros, ¿cómo están? Ven, 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 ven.